Los hermanos del Cristo de Burgos han desempolvado detalles de cofradía antigua para afinar un cortejo que raya el clasicismo. Los hermanos más viejos recordaban el paso de Cristo adornado con un monte de lirios, en lugar de los clásicos claveles y escoltado por cuatro achones color tiniebla. La restauración de las maderas ha permitido redescubrir la singular belleza de este paso, en el que han aflorado tonalidades ocultas. Su reciente restauración por los hermanos Caballero, bajo la inspección de Enrique Gutiérrez Carrasquilla, le ha devuelto la policromía de las cuatro capillitas que reproducen escenas bíblicas de la vida de Jesús. Gracias. 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 Bellísimo el adorno floral de la delantera del palio de Madre de Dios de la Palma, compuesto de minicalas y hojas de camello. Después de tres años procesionando con diadema, la dolorosa lució la corona de marmoleco. Unos metros antes de llegar hasta Orfila, a escasos metros en la plaza de la carnación, el perno del tercer varal por la izquierda se soltó y cayó la corbata del palio. Ya en Orfila, la hermandad de los Panaveros prestó una escalera para recomponer el incidente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!